Todas las entidades, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y así como la Fiscalía de la Nación, ya hablado en el nombre de las instituciones. Entonces, como que va a sonar como que... Yo no lo vería conveniente ahora, no sé, ¿tú qué opinas? No, sí, pero, o sea, mañana sí va a salir el programa de Milagros Meira. Ya. Y lo que queremos es que... Milagros me dice, ¿quién se preparó un speech para que él salga? Yo, Edwin Oviedo. Ay, ya, 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 ya te entiendo. Y ahí le va a preguntar, ¿sabes? ¿No? Claro. Ya, claro, puede destacar. El nombre de todos los emergentes. Claro. Está bien. El nombre de todos los provincianos del Perú. Sí. Siente que... Como personajes destacables de provincianos que están, digamos, jugando en varios campos de la actividad humana, digamos, ¿no? La empresa, la banca, la empresa, el comercio, la industria, el legislativo, el ejecutivo. En una especie de pluralidad, y sí, me metería en mí, ¿no? Ahí pasa un diólogo, ¿no? ¿Me entiendes? Claro. Pero a mí solo... No, 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 no. Sí. Lo que queremos es un speech para que él me lo diga. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo ahorita estoy en una reunión. Lo terminaré en una hora. Claro, me despide, porque mañana a las 7 va a salir él. Ya. Un favor, un favor, escúchame. Hermano. Mándame en WhatsApp qué es lo que realmente quiere Nostami a mi lado, porque yo no lo doble inglés. Pinch, me no sé cómo llaman. Un pitch no es el juicio político. El pitch, por eso dice, el lenguaje castellano, ¿qué es lo que quiere? ¿Sobre qué materia quiere? Yo al toque te conozco. ¿Cómo el huir debería salir, don? El representante de todos los provincianos. Ay, ay, ay. ¿Qué es la hecha de los provincianos? Como un hombre exitoso, ¿no? Claro. Que está primero como empresario, ¿no? Y esa capacidad empresarial, el líder de dirigente, lo ha trasladado a fútbol peruano, y le están dando buenos resultados. Claro. ¿Entiendes? Es decir, la federación tiene que manejarse como una empresa. Como yo, siempre he postulado, el Poder Judicial tiene que manejarse como una empresa. Claro. ¿No?